buenas tardes seguidores del informador de la ciudad de santa marta a esta hora encontramos en el terminal la ciudad de santa marta pues viendo aquí el plan retorno esto es lo que se ve a esta hora las largas filas que hay para conseguir un tiquete largas colas inmensas colas para conseguir un tiquete a su destino es grande el flujo de personas que visitan para todo el día la ciudad algunas ya se prestan a partir a su sitio otras en busca de un tiquete es lo que presentamos a esta hora en el transporte de la ciudad de santa marta muchas personas el fluido de personas es bastante grande algunas esperando que llegue el bus pues que lo va a transportar en las salas de espera pues ahí se nota sí francos sí no Gracias.